La Llorita se está socializando con todos los colectivos y está reforzada por la Cruz Roja Internacional. Entonces, los foros van a ser el día 9 y 10 de este mes para exponerle los artículos de la ley a todas las personas involucradas y puedan hacer sus opiniones o cambios respecto a la ley de desaparición forzada y particulares. Entonces, nosotros dentro del estudio de la ley estamos pidiendo sobre todo el tema de los municipios porque en los municipios la ley está muy corta y no le da muchas responsabilidades al municipio. Por ejemplo, cuando se hacen las exhumaciones no hay una estadística clara de cómo localizar a los cuerpos.